Un sismo de magnitud 5,7 se ha registrado en Arequipa, según el servicio peruano IUP. El epicentro se localizó a 31 kilómetros al sureste del distrito de Atico, a una profundidad de 56 kilómetros. Se trata del segundo sismo que sacude Perú en las ulinas 48 horas después de que el domingo se registrara un sismo de magnitud 7,0 en el sur del país. El epicentro se ubicó a unos 42 kilómetros de la ciudad de Tambo y a una profundidad de 59 kilómetros.